Issei se había encargado de todo. Después de lo que le había pasado a Asia cuando soltaron a Baldos, sabía que no podía esperar. Hoy fue el día que tomó a su cuarta esposa, Asia Argento. El sol brillaba sobre el agua de la fuente. Issei había preparado todo en secreto para que Asia no tuviera que mover un dedo. También se había tomado la libertad de organizar la boda en el parque donde se conocieron hace casi cuatro años. También fue el lugar donde él le propuso matrimonio. La ex monja estaba temblando cuando rías y Akeno la ayudaron a ponerse su vestido blanco puro. Estaba demasiado emocionada para quedarse quieta. Asia, cálmate. Akeno se rió mientras subía la camiseta sobre el pecho de Asia. Él no va a ninguna parte. Lo sé. Estoy tan emocionada. De repente, sus nervios se dispararon. Espera, ¿y si algo sale mal? ¿Qué pasa si tropiezo y hago el ridículo? Oh, no podría soportar avergonzarlo así. Rías intervino usando la voz de su hermana mayor. Asia, todo estará bien. Solo relájate, respira y confía en ti. Miró a su alrededor y al espejo. A él no le importaría si lo hicieras o no. Confía en mí. Está igual de nervioso. Mientras tanto. Una vez más, Issei se paró frente a una gran multitud. Todos estaban emocionados de ver al joven obispo y al nuevo rey casarse. Recientemente, Issei se había convertido en un demonio de alto rango y, como tal, adquirió las piezas para su propia nobleza. Su plan era presentar una pieza de alfil a Asia, así como un anillo. El dragón rojo todavía estaba nervioso. No estaba tan nervioso por casarse con Asia como lo estaba por titubear en sus palabras. ¿Pensarías que después de hacer esto tres veces ya lo habría dominado, verdad? La gente comenzó a desfilar y tomar sus asientos. Después de unos minutos, la mirada de Issei volvió a la carpa blanca que se abría y cayó a todos. Salió, no la futura novia, sino la pequeña Ellie. Estaba vestida con un vestido floral verde y sostenía una canasta llena de flores de pétalos blancos. La niña se tambaleó por el pasillo guiada por su madre. Todo estaba tranquilo y calmado, hasta que Ellie vio a Issei. Papá. Ella lloró mientras corría inquieta hacia él. Hola, nena. Lo hiciste muy bien. Ahora, ve a sentarte con la tía Ako, ¿de acuerdo? Issei la abrazó y suavemente la empujó hacia los asientos. Otay. Ellie se acercó a Keno y se sentó en silencio. Rías se unió a él para poder cumplir con su papel como dama de honor de Asia. A continuación, la multitud se volvió para ver a la hermosa Asia Argento entrar en el camino. La rubia estaba vestida con un vestido de novia blanco puro, un velo blanco y todo lo que verías en una boda al estilo occidental. Caminó elegantemente por el pasillo y se acercó al hombre al que llamaría esposo hoy. Su sonrisa era brillante, y nada podría arruinar este momento. No puedo creer que esto esté pasando. No puedo creer que llegue a Iwa. Asia, siendo Asia, logró llegar hasta él antes de tropezar en el primer paso y la gravedad la llevó al suelo. Afortunadamente, Issei se apresuró a atraparla. Cuando ella lo miró a los ojos, él estaba tratando de no reírse. Lo siento mucho, Issei. No sería una boda contigo sin que te hayas caído al menos una vez. No te preocupes por eso. Él le ofreció una sonrisa reconfortante y se volvió hacia el sacerdote. Me estoy saltando el discurso otra vez. Demándame. Issei se paró frente a ella para hacer sus votos. No estaban obligados a hacerlo, pero él quería hacerlo. Asia. Llegaste a mi vida como alguien que estaba literalmente perdido. Eras torpe y confundido. Habiendo dicho eso, tenías la sonrisa más dulce en tu rostro a pesar de no saber dónde estabas o qué estabas haciendo. Con el tiempo, tú me he convertido en una buena mujer y en un obispo aún mejor. Él se agachó y tomó sus manos entre las suyas. Ya he arreglado esto con Rías. Metiendo la mano en su bolsillo, sacó una pieza de alfil. Me gustaría que no sólo fueras mi esposa, sino también mi obispo y el primer miembro de mi nobleza. Asia miró fijamente la pieza de ajedrez de mármol rojo por un momento antes de envolver su mano alrededor de ella. Con mucho gusto tomaré esta pieza. De esa manera puedo quedarme aturado para siempre. Las lágrimas corrían por su rostro. Seré el mejor obispo que pueda. No los defraudaré. Sé que no lo harás. Ahora sólo queda una cosa por hacer. ¿Ref? Issei se giró para mirar al sacerdote. Sí, señor. Ahora los declaro marido y mujer. Pueden besarse, antes de que pudiera terminar, Asia saltó y besó a Issei. Su unión fue sellada y estallaron vítores. Después de casi un minuto completo, Asia lo soltó. Wow, ¿realmente querías besarme, no? Issei sonrió mientras sostenía su mano. Miró hacia abajo a sus pies. Puede que me haya pasado de la raya. Puede que se viera sombría, pero lucía la sonrisa más grande que jamás haya existido. Él envolvió su mano en la suya y la condujo a la fiesta que esperaba. Guarda algo de esa energía para esta noche. Eso hizo que ambas mejillas se pusieran rojas. Más tarde, Rías había anunciado que Asia era la única permitida en la habitación de Issei esta noche, por razones obvias. Mientras que los demás estaban decepcionados, todos entendieron. Incluso Rías fue y dueñó en su propia habitación, llevándose a Eye con ella. Kuroka llevó a Ewan a la habitación que compartía con Koneko y Akeno llevó a Shuri a su habitación. Cuando salió la luna, solo estaban Asia y Issei solos en una habitación. ¿Issei? Asia habló en voz baja. Estaba acostada sobre su pecho disfrutando el tiempo que tenía a solas con él. ¿Mmm? Él respondió. Su brazo estaba envuelto alrededor de su espalda y frotando arriba y abajo de su brazo. Me hiciste una promesa. ¿Qué haces, oh? Dijiste que podríamos tener un bebé una vez que nos casemos. Y sí, no puedo esperar más. Antes de que supiera lo que estaba pasando, Asia estaba encima de él y lo inmovilizaba. Sus labios atraparon los de él y sus lenguas bailaron durante lo que parecieron horas. La falta de oxígeno eventualmente los alcanzó y los obligó a separarse. Respiraciones pesadas salieron de cada uno mientras tomaban el momento. ¿Estás seguro acerca de esto? Issei le preguntó. Una vez que hizo esto, no había vuelta atrás. Desde el día que te conocí, he querido estar contigo para siempre. Asia volvió a sumergirse y lo besó de nuevo, esta vez, trabajando para quitarse la ropa. Su camisón blanco caía sobre sus hombros revelando su pecho desnudo. Luego lo bajó más allá de su cintura. Issei se tomó un momento para admirar la forma de la hermosa mujer con la que ahora estaba casado. Estaba resplandeciente de deseo y lujuria, pero también de amor. No iba a negarle esto después de esperar pacientemente durante tanto tiempo. Está bien. ¿Estás listo? Asia asintió con la cabeza. Hazme una verdadera mujer, Issei. Mi esposo. Dios, se sentía tan bien decir eso por fin. Ok. Zenobia estaba tan feliz por la niña que veía como su hermana pequeña. Asia estaba felizmente casada con Issei y pronto se hizo público que ella también estaba embarazada y que la ex monja no podría haber estado más feliz. Zenobia siempre había envidiado la relación que tenían esos dos. A pesar de que estaba comprometida con Issei, sentía que la iban a dejar de lado. Aproximadamente un mes después de la boda, Issei anunció que pronto se llevaría a cabo otra boda. No mencionó quién, no mencionó dónde, diciendo que todo esto sería revelado primero a la novia, luego a los demás. En su corazón, Zenobia creía que no sería elegida. Eso fue hasta que Issei le dijo lo contrario. Issei la había apartado un día después de que los dos salieran a correr. Alquilaban el hipódromo local y daban vueltas durante horas y, como de costumbre, la aprilia dejaba a Alaston en el polvo, pero siempre era divertido. Después de su día, Issei decidió decirle. Hola Zenobia. Había algo que quería decirte antes de que lo olvide. Sonrió mientras colocaba su casco rojo en el maletero de su coche. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Tú eres el próximo? ¿Eh? Zenobia no tenía idea de lo que quería decir. Ella tomó su silencio como un descúbrelo y pensó un momento. Entonces hizo click. ¿Soy la siguiente en ser tu esposa? Sí. El espadachín de cabello azul nunca fue demasiado emotivo, pero ahora era un buen momento para hacerlo. Sin importarle que estuviera toda sudorosa y desagradable por salirse de la vía, saltó sobre Issei y lo besó. Gracias Issei. Nunca pensé que sería capaz de casarme con alguien. Ahora puedo casarme con el hombre que amo. Ambos pronto regresaron a velocidades vertiginosas. Solo que esta vez, se dirigían a casa. La bicicleta saltaba a través de la intersección situada en las colinas mientras el tráfico observaba con asombro. Poco después, el Aston Martin verde pasaría volando. Sin embargo, la gran carga aerodinámica del alerón y el divisor lo mantuvo en el suelo. Los dos motores rugieron hasta detenerse fuera de la casa demasiado grande. Issei abrió la puerta del garaje y la dejó rodar su bicicleta antes de tirar de su propio auto detrás de ella. Desde que compró el Aston Martin, había llenado bastante bien la colección del garaje. El Aston y el Porsche de la chica ocuparon los dos primeros lugares diagonales. El sedán M5 más grande ocupó el lugar junto al Porsche. Frente a eso había un pequeño espacio para la bicicleta de Xenobia. Detrás de esos lugares había algunos vacíos y un Toyota MR2 negro brillante. Ese también era un auto de carreras, pero solo se usaba para carreras de Touge y Autocross. Zenobia colocó su casco en el gancho cerca de su bicicleta y sacó su bolso del baúl de Issei para lavar su equipo. Después, subió las escaleras para darse una ducha. Fue allí donde se encontró con Irina. Oh, hola Zenobia. ¿Cómo estuvo tu día con Issei? El ángel preguntó en su forma alegre habitual. Fantástico. La velocidad, la adrenalina, la boda. Rápidamente colocó sus manos sobre su boca después de darse cuenta de que había dicho demasiado. Irina se apresuró a preguntar. Espera. ¿La boda? Sus ojos se abrieron como platos una vez que lo entendió. Eres la siguiente. Ah. Zenobia, estoy tan feliz por ti. Abrazó a Zenobia sin importarle en el mundo que ambas estuvieran absolutamente desnudas. Pensé que estarías celoso. Zenobia suspiró y sonrió. Oh, lo estoy totalmente. Pero no me importa. Sé que tendré mi día con él. Apesta un poco ser el último, ¿sabes? Luego, los dos procedieron a hablar sobre la boda que se avecinaba mientras se duchaban. Asia finalmente entró en la ducha también. Por supuesto, ninguno de los espadachines pudo contener su emoción y tuvo que decírselo. La rubia estaba encantada por su compañero demonio, pero un poco desanimada por el ángel. Irina le aseguró que estaba bien y que había estado esperando desde que tenía cinco años y que podía esperar un poco más. ¿Sabes qué hice y nunca dijo que eres su mejor amigo de la infancia, verdad? Zenobia se rió entre dientes. Bueno, sí. Quiero decir, actuaba y me veía como un niño en ese entonces, así que puedo entender por qué asociaría ese título con mi marimacho y no con mi ángel. Ella sonrió mientras su mente la llevaba a través de los recuerdos de los dos. Espera, cuando me propuso matrimonio dijo que yo era su amigo más antiguo. ¿Eso cuenta? Todos se rieron de ella. Las tres niñas continuaron hablando hasta que el agua se enfrió y las obligó a salir. A la mañana siguiente, Issei llamó la atención de todos para anunciar a la próxima novia. Todos se reunieron en la sala de estar y vieron como Issei llamaba a Zenobia para que fuera la próxima en casarse. Por supuesto, algunas de las chicas estaban un poco celosas, pero también estaban felices por ella. Llegó el siguiente fin de semana, y la boda iba a tener lugar un domingo. Ese domingo resultó ser el día de San Valentín. Ese también fue el cumpleaños número 21 de Zenobia. Ella era solo unos dos meses mayor que él, pero eso realmente no importaba. Zenobia se estaba preparando con la ayuda de Irina y Asia. Irina le había dicho a Asia que se quedara sentada desde que estaba embarazada, pero ella se negó. Quiero ayudar. Asia gimió cuando finalmente se sentó. Conocemos Asia, pero moverse demasiado puede causar problemas. Dijo una voz desde la puerta. Zenobia se giró para ver a Rías de pie allí con Griselda. Pensé que querrías que viniera para tu día especial. Así que la llamé. Rías sonrió y salió de la habitación. Griselda se acercó a Xenobia y la abrazó. Oh, Zenobia. Estoy tan orgullosa de ti. Te has convertido en una mujer maravillosa y serás una novia maravillosa. Muchas gracias, hermana Griselda. Xenoiba dejó caer algunas lágrimas. Espera, no tengo a nadie que me delate. Para ser justos, Asia tampoco. Es por eso que estoy aquí. Estoy aquí para asegurarme de que Udou sea el hombre adecuado para ti. Él es todo lo que soñé y más. Es desinteresado, cariñoso, valiente y hará cualquier cosa para proteger a los que ama. Sus ojos brillaron mientras imaginaba su futuro con Issei. Se vio a sí misma viviendo con la familia con un bebé en brazos. ¿Zenobia? Lo siento, me espacié. Es hora de ir. Griselda la tomó de la mano y la condujo hasta el hombre al que pronto llamaría esposo. Estoy harto de hacer escenas de bodas. Uc. Pero lo haré si ustedes quieren que lo haga. Issei se paró bajo el sol abrasador una vez más. Decidió que el amor de Zenobia por el agua debería ser un tema principal en la boda. Entonces, lo arregló para que se llevara a cabo en la playa donde le propuso matrimonio. Aunque solo era febrero, el sol directo y la falta de brisa lo hicieron sudar. Kiba estaba a su lado. ¿Esta es qué, la quinta vez que haces esto? No, Kiba. Esta es la cuarta boda, quinta novia. Issei respondió mientras apretaba y soltaba las manos. Oh, es cierto. La goda doble de Kurokayaqueno en agosto pasado. La rubia sonrió. Estaba feliz por su hermano. El nuevo rey también tenía una sorpresa reservada para su novia esta vez. Iba a pedirle a Zenobia que se convirtiera en su primer caballero. Si iba a construir su nobleza, necesitaba empezar. Rías ya le había dado su aprobación para tener a Asia y Zenobia. También planeó agregar a Rabel a la mezcla a tiempo. Ese era un asunto para otro momento. Kiba. Me preguntaba, ¿te interesaría ser un caballero de mi nobleza? Kiba pensó por un segundo. La oferta es halagadora, pero probablemente me quede con Rías. Le debo la vida. Lo entiendo. Con suerte, Zenobia se unirá a mí después de hoy. Felicidades hombre. Gracias. La brisa continuó mientras Zenobia caminaba entre las filas de personas. Su cabello azul brillante contrastaba con el vestido blanco puro, pero se veía sobresaliente, no obstante. El sol amarillo brillante realzaba la belleza de sus ojos de tinte amarillo. La sonrisa en su rostro fue suficiente para que cualquier duda que Issei tuviera se desvaneciera al instante. Finalmente, Zenobia lo alcanzó y tomó su mano. Kiba estaba a su lado e Irina estaba al lado de ella. El sacerdote repasó su discurso que terminó con el sí, aceptó del duro. Antes, Issei le dio el anillo que detuvo. Egie, ven y dale tu juguete a papá. Él se rió. Egie había estado cargando tanto los anillos como el caballo de mármol para la pieza de caballero. La niña corrió y le entregó los anillos y la pieza de ajedrez. Aquí tienes. Gracias bebe. Zenobia la levantó y la besó en la mejilla. El mejor portador de anillos de todos los tiempos. Ella se rió, lo que hizo que Egie se riera mientras saltaba hacia su madre. Zenobia, no solo te doy este anillo, sino que también te doy la oportunidad de unirte a mi nobleza como mi caballero. Dijiste que seguirías a Asia si se unía a mí, ahora es tu oportunidad. Y si, con gusto te seguiré y me convertiré en tu leal caballero. Ella sonrió mientras se inclinaba ante él. Su mano levantó su cabeza y sus labios encontraron los de ella. Los dos disfrutaron juntos de una agradable y agradable velada. Mientras yacían en un silencio reconfortante, Issei tenía dos pensamientos en mente. En primer lugar, estoy tan feliz de que finalmente pude casarme con ella. La segunda, ¿cómo voy a hacer que la boda de Irina sea especial? de Irina sea especial. La segunda, ¿cómo voy a hacer que el robo de Irina sea especial? Entonces, sí, lo voy a hacer que luna esa edición. El tal número de prate de la boda. ¿ premacia el papel de Irina? Deine sea especial. Deine sea, lo voy a hacer como si lo ella se le puede hacer, Gracias.